¿Qué es el candidato a legislador por el Distrito Único? Como decías vos, yo soy candidato a legislador por Distrito Único dentro del Movimiento de Acción Vecinal y es uno de los referentes del Frente Todos que encabeza Peyronia acá en la ciudad de Río Tercero. Principalmente yo soy el candidato a legislador más joven que tiene la provincia, yo tengo 19 años, y ante la necesidad de que los jóvenes nos involucremos en los asuntos políticos y por supuesto trabajar en esta renovación de la política y que la nueva forma de hacerlo. Muy bien, ¿qué trayectoria tiene los ámbitos en los que ya se ha desarrollado con estrategias de trabajo y de proyectos concretos que pudieron haber aplicado? Por supuesto, acá en esta campaña. Bien, sí, nosotros estuvimos trabajando ya hace unos meses, nosotros dentro de nuestro equipo, en nuestro espacio, tenemos un equipo muy completo, muy grande, tenemos candidatos en 60 municipios y por supuesto estamos trabajando en las necesidades generales, por supuesto dentro de la provincia y en particulares, con cada municipio. Por supuesto estamos acá trabajando con nuestro candidato Peyronia, y también con la representación de nuestro poderado, Nacho Rochetti, y bueno, por supuesto estamos analizando la situación de Río Tercero y trabajando por eso. Muy bien, en lo que respecta a la vinculación y a la comunicación entre candidatos para intendente o precandidatos como se vayan dando de acuerdo a la región, y lo que ya vienen desarrollando ustedes como partido, ¿cuál es la fluidez con la que se van comunicando? No, la verdad es que la fluidez es muy buena. En la cuestión provincial muchas necesidades se repiten, es decir, nosotros vamos a trabajar sobre cuatro ejes fundamentales de campaña, que es la seguridad, lo que es la cuestión económica, lo que es la educación, y por supuesto también la forma, cambiar la forma de hacer la política. Eso lo hemos agregado como uno de los ejes fundamentales. Principalmente con seguridad, que es algo, la cuestión más importante que tiene la provincia, lo hemos analizado en nuestras conversaciones con los vecinos, en lo que nos transmiten, y por supuesto también a través de estudios, es decir, el INDEC ha dado que el 84% de los cordobeses cree que la seguridad es la cuestión más importante que tiene la provincia. Entonces nosotros hemos lanzado lo que es la estrategia provincial de prevención contra el delito y seguridad ciudadana, donde nosotros analizamos todas las causales que genera el delito y por supuesto planteamos soluciones que son tanto sociales, como son cuestiones policiales, como también tiene que ver con la planificación en conjunto con las distintas municipalidades. Es decir, si tenemos en cuenta los datos, que el último estudio que se hizo fue en 2017, la provincia tuvo 105.000 delitos contra la propiedad, que eso si lo pasamos, el estudio se hace casi a 1.000 habitantes, donde la principal ciudad donde se gesta el delito es la ciudad de Córdoba y hablando acá de tercero arriba es el noveno departamento. Así que por supuesto vamos a trabajar sobre esa cuestión y ya lo estamos hablando con nuestro candidato intendente Peirón y por supuesto también con sus representantes, como son Nacho, sobre esta cuestión. Bien, cuando se habla de cambiar la forma de hacer la política, ¿a qué se refiere específicamente? Esa es una de las cuestiones más importantes que tenemos y tiene que ver con que vamos a trabajar por la unidad. Pero una unidad real, nosotros vamos a ir a la legislatura, hacer una oposición constructiva, independientemente de quién toque gobernar y yo creo que lo principal es empezar a reconocer las cosas que se hicieron bien y por supuesto trabajar en las cuestiones que faltan para Córdoba. Creo que esa es una de las principales cuestiones de cambiar la política y por supuesto lo estamos demostrando, incorporando jóvenes. El 50% de nuestra lista son jóvenes. Acá nuestro candidato se maneja todo con jóvenes. La comunicación que hemos tenido, como decías vos, la fluidez se ha logrado de una mejor manera y la verdad que estamos muy convencidos con este proyecto. Gracias. 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 Gracias.